Bueno amigos, vamos a entregarte otro éxito que tiene por aquí, en el CD, número 37, y dice, fiesta cundiambera, dice. 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 Que el movimiento cabero y el dinero Si así como conmigo Pasa a robar todo el perrito Bueno amigos Y ahora vamos a cerrar Unirse con la Juan pidiendo por ahí Y se cambia mi sombrero Saber lo que dice Unirse con la Juan pidiendo por ahí Tengo mi sombrero y sabros lleno Y yo quiero un grande rincón perito Tengo mi sombrero y sabros lleno Y yo quiero un grande rincón perito Voy a ver con carnes el perro lleno Amanezco bailando y sabros lleno Voy a ver con carnes el perro lleno Amanezco bailando y sabros lleno Tengo mi sombrero 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 y sabros lleno ¡Viva! Música 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 Música